Bienvenidos a su Club Militar de Oficiales. Agradecemos de forma respetuosa y amable por esta muestra cultural que traen para nuestros socios y beneficiarios del Club Militar de Oficiales. El señor Almirante Héctor Alfonso Medina Torres les envía un saludo especial, agradecido también por esta respuesta inmediata, porque prácticamente tuvimos una respuesta y una acogida especial por parte de cada uno de ustedes, sorprendido de ver que hay una variedad de edades acá que siempre generan ese punto de diferencia con sus esculturas, con sus pinturas, un punto de vista que genera una dinámica distinta en la vida de las personas. Decirles que a pesar de que esta sea la primera, esperamos que no sea la última, mi coronel Calderón, y que podamos seguir desarrollando estos espacios, porque de pronto en mi cabeza como director no había pasado y al momento de recibir esa bonita propuesta por parte del área de socios, de una vez la acogimos y tuvimos también una respuesta positiva por parte de nuestro grupo de prensa para poder dar una difusión especial a esta actividad y qué bueno que cada uno de nuestros socios, de nuestros hijos puedan venir acá y apreciar esa bonita cultura que ustedes tienen de pintar, de generar una nueva dinámica, una nueva expectativa, entonces bienvenidas a su club militar, esperamos que nuestra muestra cultural sea del mayor agrado para todos y que la podamos disfrutar al máximo. Yo quisiera pues que nos diéramos un aplauso y agradecerles por este espacio. Gracias, gracias. Bueno, muy buenos días. Qué agradable este negros aquí en su club militar. Como nosotros tenemos la idea de que este club militar es una familia, es una familia donde todos nos integramos, tanto las personas adultas como los jóvenes. Y lo estamos viendo en este momento, que la participación total en este, en estas posiciones de pintura y arte, está representada por, por estas personas. Pues yo le, yo les agradezco a doña Marina, sí, por su participación, a doña Rebeca, a Ángela Jimena, a Sara, a Valentina, a Valentina, a Laura y a don Jesús Contreras, que son los que están escritos aquí como expositores de este tema y a todas sus familias. Mire qué alegría, ahorita que ya estábamos con el Padre, dándonos vertigas por acá, se encontró con personas que no conocíamos, que tenían ese arte. Y esa bendición que Dios nos da todos los días para poder mostrar los dotes que nosotros tenemos, tanto las personas adultas, que de pronto nunca pensamos que fuéramos a pintar un cuadro, pero que al final de cuentas terminamos con una dote especial donde representamos en un lienzo nuestros sentimientos y todo lo que tenemos por dentro para llevar a la humanidad, para presentar a la humanidad. Yo como jefe de la oficina de socios, yo les quiero agradecer esta invitación que se hizo. Este es un solo inicio de lo que vamos a hacer en el militar por todos ustedes, por nuestros socios, por nuestras familias, por esta juventud que se está levantando, esta juventud que requieres que se le reconozcan toda esa actitud que tienen artística y de arte. Entonces, les agradezco infinitamente. Decimos solamente, pues, no estar su almirante ahorita acá, él estaba muy entusiasmado con este evento. Tocó salir, como decía Carlos, urgente a una reunión en la fiscalía, pero él próximamente pasará a saludarlos. No me resta sino decirles y agradecerles por estar aquí presentes, por presentar esta muestra ante todos nuestros socios de comunidad. Aspiramos que vengan muchas personas a ver su arte y poder presentar esta exposición, no solamente aquí físicamente, sino a través de nuestras redes y a través de nuestra página web, para que los socios conozcan y vean qué es lo que los socios están haciendo. Y esto es uno, como les decía, es una integración de familia. Y por eso les agradezco nuevamente estar presentes acá. Yo les digo sinceramente de corazón, que esto es lo que queremos nosotros en la humildad para ustedes, nuestros socios. Que puedan presentar sus trabajos, que puedan presentar sus sentimientos, que puedan presentar sus vidas en esos rienzos, en esas pinturas, en esas caricaturas, en lo que ustedes saben. Esa es la representación de nuestros socios. Y les agradezco nuevamente estar aquí presentes en medio de este club militar. Este club militar que ustedes somos la familia y estamos para servirle a todos ustedes. Entonces, les agradezco nuevamente esta participación de este evento como tal y que Dios me los bendiga y que ese arte que Dios les ha dado a todos ustedes se siga proyectando para que a través de nuestros sentimientos y nuestra alma interna podamos agradecerle al Todopoderoso por esta vida que nos da. Entonces, nuevamente, un aplauso para todos ustedes representantes del arte y de su comunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a relacionar, o quiero invitarlos para que, de alguna manera, relacionemos esta exposición con Dios. Cuando nosotros contemplamos el universo, contemplamos la naturaleza, inmediatamente pensamos en quien es su autor, en Dios. Cuando nos acercamos a una exposición como esta y contemplamos estos cuadros, contemplamos los cuadros, pensamos en quien los hizo y preguntamos ¿Quién los hizo? ¿Cómo los hizo? ¿Por qué los hizo? Miren, este es un momento oportuno para agradecer a Dios los talentos que Él nos ha regalado. Los talentos que ha puesto en cada uno de ustedes, gracias a los cuales, pues, podemos disfrutar de este arte tan maravilloso. Nuestra gratitud para con Dios, que ha querido engalanar la vida de cada uno de ustedes, artistas, con estos talentos, con estos dones, que hoy comparten con nosotros, que hoy exponen precisamente para que los contemplemos y, en consecuencia, le demos gracias a Dios por todo lo que nos permite. Y gratitud también a ustedes por compartir esos dones que el Señor les ha regalado. Así que los invito para que alabemos y bendigamos a Dios por la vida que nos ha regalado y, ante todo, por estos dones santísticos de los cuales disfrutamos y que Él, el mismo Dios, ha querido colocar en la vida de cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Felicitaciones por ese talento que Dios les ha regalado y que, ojalá, utilicen el mismo para compartir con los demás la alegría de tener un creador, de tener un arquitecto, de tener un hacedor y que les ha concedido a ustedes esa inteligencia, esa sabiduría, gracias a por parte, pues, por el contribuyente de una exposición como esta. Felicitaciones a todos ustedes. Gracias.